El líder norcoreano Kim Jong-un ordenó a su ejército, a la industria de municiones y al sector de armas nucleares, acelerar los preparativos de guerra para contrarrestar lo que llamó movimientos de confrontación sin precedentes por parte de Estados Unidos. Hablando sobre las direcciones políticas para el nuevo año, en una reunión clave del partido, Kim también dijo que Pyongyang ampliaría la cooperación estratégica con países antiimperialistas independientes. Corea del Norte ha estado ampliando sus lazos con Rusia, entre otros, mientras Washington acusa a Pyongyang de suministrar equipo militar a Moscú para su uso en su guerra contra Ucrania, mientras que Rusia brinda apoyo técnico para ayudar a Corea del Norte a mejorar sus capacidades militares. La novena reunión plenaria del octavo comité central del Partido de los Trabajadores de Corea comenzó este martes, para concluir un año durante el cual el régimen consagró la política nuclear en su constitución, lanzó un satélite espía y disparó un nuevo satélite intercontinental junto a un misil valiente. Bueno, y a quien aplauden ahora es al presidente de Corea del Sur, quien dijo, bueno, vamos a hacer una respuesta inmediata ante cualquier movimiento de Corea del Norte. ¿Se acuerdan en estos días estuvimos poniendo informes, compartiendo informes con ustedes? Entonces, claro, la gran preocupación de Corea del Sur es, y se hacía el tema del espejo, luego comentábamos ayer, que puedan tener un ataque repentino, como ha pasado con Hamas contra territorio israelí. La realidad es que Seúl, capital de Corea del Sur, tiene segundos para reaccionar ante un ataque convencional, con la cantidad de misiles que tiene en la frontera Corea del Norte. No hay manera, ante la decisión de un ataque, que no haya miles y miles de víctimas. Lo saben hace años. Bueno, este presidente ahora quiere decir, acá estamos, también, como hacen todos los primeros ministros, los presidentes, cuando van a visitar a sus tropas, y dar este mensaje de que la respuesta va a ser inmediata. En Corea del Sur hay 30.000 soldados estadounidenses, una base, hay fuerzas, hay buques, pero nadie quiere la guerra, claramente.